Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Jaime Leser de Dell, él se va a presentar y nos va a comentar un poco en qué está Dell por estos días. Buenos días a todos, un placer estar acá y participar de toda la audiencia de TechCetera. Dell es una compañía que ha venido transformándose en los últimos años con el objetivo principal de convertirse en un proveedor de soluciones de infraestructura de punta a punta. Nació con la creación de computadores, servidores y algunos elementos básicos de computación, sin embargo hoy en día Dell es un proveedor integral de soluciones y cada día incorpora a su portafolio más elementos para poder atender las necesidades de cada uno de los mercados empresariales y de consejo personal. Bueno y ahora que hablamos de los PCs tan agencialmente, ¿en qué van los PCs? O sea, ¿cómo podemos elegir un buen PC de Jaime a nivel de usuario final y también corporativo? Es una pregunta muy interesante desde el punto de vista sobre lo que se rumora o lo que se dice del futuro del computador. El PC o el computador sigue siendo un elemento de creación de contenido y es muy importante distinguir cómo un computador es diferente a un dispositivo de consulta como una tableta o un smartphone. A pesar de que se pueden hacer muchas cosas, también en estos dispositivos el computador sigue siendo un elemento fundamental para la creación de contenido. Así que las posibilidades de vida de todos estos elementos pues siguen siendo muchas y seguramente van a estar todos conviviendo en el mundo tecnológico por muchos más años. Ahora, ¿cómo elegir un buen PC? Yo creo que lo más importante es establecer un compromiso entre las características físicas y las características de procesamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces se toma la decisión por decir, no, este PC es más liviano o este PC es más rápido o tiene más memoria o tiene más puertos. O se ve más bonito. O se ve más bonito. Entonces es muy importante establecer un compromiso y hacer un análisis en qué realmente se necesita. Por ejemplo, en una empresa, si es un colaborador de la organización que no va a salir mucho a sus clientes, que va a manejar procesamientos de programas o archivos que son pesados o que requieren de ciertas características, pues es bueno que se analice un computador que tenga mayor fortaleza en el aspecto de procesamiento. Ahora, si es alguien que va a estar más tiempo en la calle, que tiene interacción con los clientes, en donde es muy importante no solamente qué tan liviano es ese computador para poder desplazarse, sino cuál es la imagen que puede proyectar con ese dispositivo ante sus clientes, una imagen de modernización tecnológica, de ser una organización de junta. Pues es interesante que pueda elegir uno de los computadores que tiene estas características físicas, que obviamente también tiene unas características de procesamiento importantes que satisfacen esas necesidades de esta persona que se está desplazando, tanto hacia clientes, proveedores o en otras digamos lugares, o se reúnen con muchas otras personas fuera del oficino. Ok, Jaime. Bueno, y a nivel de canales, ¿cuál es la estrategia para cerrar muy bien este 2016 y además garantizar un 2017? Bueno, un eje fundamental de Dell es el crecimiento en todas sus rutas de mercado. Definitivamente nuestra venta indirecta es la ruta que más crece. Dell es una compañía que como todos saben, en esta industria comenzó mucho a través de la venta directa, digamos utilizando canales digitales, pero hoy en día el ecosistema de socios de negocios nuestros, tanto canales directos, mayoristas, resellers, crece y las ventas a través de ellos crecen y hay muchas oportunidades para todas estas empresas que nos ayudan a cubrir. ¿Y por qué? Porque Dell es una compañía que a pesar de que comenzó principalmente en el mundo del cómputo, hoy en día por ese portafolio que mencionaba anteriormente, que tiene digamos una posibilidad de atender todas las necesidades de infraestructura tecnológica de una compañía, necesita de más socios de negocios, necesita de manos que le ayuden a cubrir el mercado, que le ayuden a posicionar productivamente las ventajas y el valor de las tecnologías y esto no lo podemos hacer solos, solo lo podemos hacer con ayuda de este ecosistema de partners. Por eso es una de nuestras prioridades principales crecer nuestra interacción con estos canales y socios de negocios para poder, como decirlo, cubrir todas las diferentes empresas del mercado con todas estas tecnologías que Dell ha incorporado en su portafolio. Ok, super clara la estrategia de canales. Ahora, una pregunta que seguramente ahorita está muy en boga y es ¿cómo Dell va a contribuir a la transformación digital de las empresas? Bueno, transformación digital es uno de los temas que prácticamente todas las empresas que estamos en la industria estamos hablando. No podemos hablar solo de transformación digital desde el punto de vista de la interacción, por ejemplo, de las páginas web, de las aplicaciones que se desarrollan para poder interactuar con los canales o de elementos de mercadeo. Es un tema que se ha comentado inclusive acá en otras personas que han sido invitadas a participar del blog y de otros puntos de contribución. La transformación digital tiene muchos ejes. Uno de los ejes importantes sin duda es el mercadeo digital y ahí se incorporan mucho, como decía ahora, las páginas web, las aplicaciones para hacer difusión de productos, para hacer ciertos niveles de interacción con clientes. Es un eje fundamental. Hay que seguirlo trabajando y ojalá muchas más empresas puedan estar aportando en esa transformación digital, en ese eje de mercadeo digital. Ahora, otro de los elementos fundamentales de la transformación digital es el denominado en inglés Customer Engagement. O sea, cómo realmente yo soy capaz de manejar de una manera satisfactoria cada una de las interacciones que tenemos en una empresa con los clientes, principalmente con nuestros proveedores, con nuestros socios de negocios. Esa interacción siempre es información muy valiosa. Y hay muchas maneras de interactuar. A menos de interactuar telefónicamente, o por canalidad, como el chat, o por el correo electrónico, y bueno, ya hoy en día estamos de videoconferencia. Son múltiples medios para esa interacción. Sin embargo, esa información que se tiene de cada interacción es muy valiosa. Y muchas veces las compañías pierden esa información, no la almacenan y no la procesan adecuadamente. Entonces, cuando se puede tener la posibilidad de tomar todas esas interacciones y entender que eso es información valiosa, a pesar de que la pura interacción se puede considerar datos, pero una vez la procesamos, se convierte en información. Es uno de los ejes fundamentales de la transformación digital. Y ahí de él también contribuye de una manera importante porque muchas de sus tecnologías ayudan a las compañías a eso, a que esa información sea procesada, analizada de una manera más eficiente y pueda ser útil para el proceso de transformación. Ahora, otro de los ejes fundamentales de la transformación digital es los procesos internos. Los procesos internos. Cómo hacer más eficiente la empresa en términos operacionales, en términos de logística, en términos del proceso comercial, la facturación electrónica. Todos estos son puntos fundamentales, pero a eso hay que conectar algo muy importante y es algo que también mencionaba anteriormente aquí algunos otros personas del blog. Es cómo influenciamos el comportamiento organizacional. Como decíamos, de nada sirve crear un montón de procesos tecnológicos de optimización si no se trabaja en un cambio cultural y en un cambio de comportamiento organizacional. Y todas estas herramientas tecnológicos nos pueden ayudar, obviamente, complementados con el conocimiento que hay en este mundo de comunicación profesional, a hacer algo conectado, algo que definitivamente pueda impactar la imagen del negocio y obviamente el comportamiento y la manera como interactuamos con nuestros clientes. Y un último punto que es fundamental es el control de gestión. El control de gestión es el que nos ayuda realmente a saber cómo van negocios, cómo van las rentabilidades, cómo van los marcas, cómo van las participaciones, cómo se están tomando decisiones en tiempo real. Hoy en día es necesario poder saber con exactitud y ojalá en el menor tiempo posible cómo va cada uno de los indicadores de gestión del negocio. Y eso es fundamental porque ese control de gestión es el que nos ayuda a ser competitivos. Para tener un buen control de gestión definitivamente se encuentran muchas de las herramientas tecnológicas y de él puede aportar y puede participar activamente de ese control de gestión. Entonces, si vemos hablando de esos cuatro puntos que es mercadeo vital, interacción con apps y portales, sistemas de customer engagement, interacción de conexión con los clientes principalmente, transformación interna y control de gestión, todos son elementos que en donde con una buena base tecnológica y una buena infraestructura definitivamente se puede lograr impacto en cada uno de las empresas. Ok, Jaime. Y además vemos que Dell no solo se preocupa por eso sino por hacer pues algunos actos de generosidad y por los jóvenes. Entonces, me gustaría que me hable un poco del laboratorio solar que Dell básicamente donó bajo esta alianza con Computer Aid acá en Kazucá. O sea, vemos que en Latinoamérica es el primero de su tipo. ¿Para dónde va eso? ¿Por qué lo hicieron? Y sobre todo, ¿cuál es el resultado que se espera obtener con este tipo de iniciativa? Así es, Felipe. Este es un proyecto muy interesante, es un proyecto de impacto social que se realizó en la comunidad de Kazucá. Básicamente es un contenedor autosuficiente energéticamente. Esto es una de las características más importantes de mencionar porque tiene autonomía para que pueda funcionar las 24 horas del día con la energía solar que se pudo acumular durante el tiempo que obviamente hubo luz para poder entonces soportar la infraestructura tecnológica de allí. En este laboratorio hay básicamente 10 puestos de trabajo más un puesto de administrador que permiten que toda la comunidad pueda participar de una infraestructura tecnológica que le da acceso a contenidos y esos contenidos tienen pues un enfoque absolutamente educativo. Allí hay digamos la posibilidad de distribuir contenidos para todos los tipos de edad, no solamente para niños, sino incluso también para adultos mayores o personas que están necesitando fortalecer alguna de sus competencias para incorporarse en el mercado productivo y esto ayuda a que la comunidad pueda tener este laboratorio autosuficiente. Tiene unas características tecnológicas muy interesantes de muy bajo consumo energético. Allí se colocaron elementos que tienen pues digamos una optimización energética precisamente para que el laboratorio pueda funcionar las 24 horas del día con la autonomía de luz solar, lo cual también puede ser una solución interesante para algunas regiones apartadas de Colombia donde no se puede llegar con digamos energía eléctrica por las limitaciones de nuestra topografía. Entonces, eso es una de las características bien interesantes, sabemos obviamente la contribución ecológica que trae este tipo de energías limpias. Ahora, ya desde el punto de vista de qué se puede lograr para la comunidad, es muy importante lo que mencionaba ahora de poder abarcar tanto niños como personas que están en su edad productiva o adultos mayores que requieren, digamos, tener más acceso a información y obviamente absorber conocimiento. El enfoque es absolutamente educativo porque las empresas que han colaborado y las fundaciones que han colaborado con este proyecto tienen ese objetivo. Es cómo enseñar a que otros puedan también replicar ese conocimiento y a su vez entonces multiplicar lo que se tiene allí como acceso a la información. Entonces, es un proyecto interesante, es el primero en Latinoamérica y bueno, esperamos que pueda seguir creciendo en otros lugares. Buenísimo. Muchísimas gracias Jaime y lo esperamos en texetera.co. Muchas gracias Felipe. Gracias.